De Reynosa a Burgos capital, tardamos varias horas. No caemos ahí por casualidad. El norte de la provincia está también salpicado de permisos para explorar gas. Y en Burgos buscamos a uno de los hijos de los páramos de la Lora, donde se encontró petróleo a finales de los 60. Aunque resulta que los réditos están en la gran ciudad, ahí es donde vive incluso el alcalde de Sargentes de la Lora, Leoncio Ruy. Bueno, esto funciona. Si queréis os lo pongo en marcha. Él fue uno de los pocos que trabajó en los pozos durante 25 años. Ahora regenta una gasolinera y hostal de carretera a las afueras de Burgos. Esto es una bomba de extracción auténtica, como las que hay en Tesas y como las que había hace muchísimos años. Hoy me imagino ya que tendrán sistemas más sofisticados. Esta foto que hay en este periódico es una de las más antiguas. Esta es de 24 de octubre de 1968. ¿Y usted qué estaba haciendo aquí? Pues teníamos el pozo en producción y estaba cogiendo una muestra de petróleo para después llevarla al laboratorio y analizarla. ¿Era un buen petróleo el que salía? Bueno, era un buen petróleo, pero duró poco. ¿Y aquí al lado hay un bar? No, al lado no. Esto es un bar que había en Valdejo de la Lora, que se llamaba El Rey del Petróleo. ¿Y existe ese bar? Pues el bar sí, pero claro, ya está cerrado hace ya mil años. ¿Y ya no tiene el nombre tampoco? Pues el nombre posiblemente igual sí. Hubo al principio mucho trasigo de personal. Allí llegaron a trabajar hasta 500 personas. Hemos oído hablar de que quieren volver a extraer gas de esa zona y lo prometen como un yacimiento importante. ¿Usted qué piensa? Bueno, pues yo eso lo veo una incógnita. Tampoco soy un ingeniero de minas para dilucidar eso, pero yo pienso que la mayoría del petróleo de ahí está sacado. ¿Y del gas? Y del gas también. El clima es implacablemente frío incluso en verano en La Lora. El exilio ha corroído los pueblos. Aquí la banda sonora es el viento. Esperamos encontrar detrás de los muros y las puertas tapiadas el influjo de los pozos petrolíferos. En Valdeajos viven tres familias, al menos los mayores. de la familia. Encontramos a Emilio Arce junto a su casa, quien nos recibe acostumbrado a las preguntas de los medios curiosos por esos caballos, como ellos les llaman, que cabalgan el llano sacando unos cuantos barriles diarios. Y he visto unas fotos que había algún bar aquí que hacía referencia a lo del petróleo. Este, este, ¿qué te enseño? Ahí hay una hirienda, ¿es esta? Mira, debajo del balcón, ahí no ves, pintado, algo. Muchos han marchado de aquí a Bilbao. Si de aquí se han llevado todo el presupuesto, todos los pisos que han comprado en Bilbao, todos los que se han llevado, el dinero de aquí. Más allá de consideraciones empresariales, la riqueza pasó de largo en estos pueblos. Este es un sitio fantástico para ir en bicicleta. Ramón, hermano de Emilio, sigue trabajando los fines de semana en los hidrocarburos, pero hoy esparce semillas de beza, un forraje, en su campo contiguo al yacimiento. Él y su mujer cultivan 110 hectáreas, algo impensable hace 20 años. Aquí se puede vivir bien si se quiere, pero sobre todo si se sabe conducir, manejar internet y tener ganas de bajar a los pueblos del Valle a tomar un café a menudo. Ramón sabe que el yacimiento, que ya apenas mira mientras pasa con el tractor, ha sido comprado por una compañía inglesa con la idea de revitalizar la extracción del petróleo. Más adelante el 20, esos son los que se ven por aquí. Estamos rodeados de energía, ¿eh? Se produce por aquí energía por todos los lados. Mira los agregoneradores, los pozos, ahí hay más agregoneradores. Esto antiguamente no servía más que para ovejas. Ascensión, que es su mujer y alcaldesa pedánea, nos cuenta que lo que está manteniendo el consistorio son unos cuantos miles de euros que dejan los molinos de viento. A ellos la fractura hidráulica no les dice mucho. Bueno, para que veáis yo me tengo que ir, ¿eh? Pero os voy a invitar a que comáis un poco de chorizo, de la pataza de mis cerdos, de pueblo, y pan de pueblo, que esto en la capital no se conoce, ¿eh? No, tú que eres alcaldesa, ¿qué es lo que preferirías ver ahora en tu pueblo? ¿Qué es lo que querrías? Hombre, a mí me gustaría que vendría gente joven, sinceramente, ¿sabes? Porque se vive muy bien, ¿eh? Si uno quiere trabajar y te lo montas... A unos kilómetros al este y unos miles de metros más abajo y no muy lejos y hace ese gas y con él la ansiada autosuficiencia energética y el negocio para algunos. Confiamos en la buena aplicación de la técnica y también sabemos que las legislaciones española y europea son rigurosas, pero otras cosas, fruto de pisar el territorio, saltan más a la vista. ¿Si tan necesarias son esas fuentes de energía? ¿Son estos los lugares? ¿Y quieren sus habitantes? ¿Y es este el modelo energético que necesitamos? Muchos interrogantes y una certeza. De momento, no parece que tanta exploración de pozos por España sea el último objetivo. Ya lo hemos dicho con anterioridad en el programa, la mejor energía es la que no se consume. Cuanta menos, mejor. Podéis volver a ver el reportaje en la web del Escarabajo Verde, donde vais a descubrir un montón de contenidos. Como también queremos que sean los vuestros, se agradecen comentarios y sugerencias en la web y también en nuestra página de Facebook. Nosotros nos vemos aquí en la tele la próxima semana.